Bueno, ¿cuál es la situación aquí en tu negocio? En la misma esquina del cuartel. ¿Qué ocurrió? Me han hecho ya cuatro robos, el mismo ladrón. ¿Valorado en cuándo? Bueno, el robo está valorado casi en 100 mil y pico de pesos. ¿Por a una esquina del cuartel aquí mismo? A una esquina, no, al lado del cuartel. No estamos en una esquina, estamos en el lado. Mira la pared del cuartel ahí y mira el negocio aquí. ¿Por qué le dicen las autoridades? La policía hace su trabajo porque ya ellos lo han agarrado. Cuando ahí se ha metido, pero el fiscal no hace nada. Entonces, si el fiscal no hace nada, entonces la policía está trabajando de barrio. ¿Ya lo conocen todos? ¿Es frecuente? Sí, te dicen la cacona, un pajarito que anda ahí. Entonces, si uno lo mata, entonces ahí sí, ahí sí viene el fiscal. ¿Cuánto porque le llevó? Está valorado como en 100 mil y algo. ¿El nombre suyo hermano? De en Texas. Gracias, muy amable.